...debajo en el marcador, si estuviera ganando yo no te digo, tú estás un a cero, tiene que traer esa que está en tercera. Enlazamiento, batazo de línea hacia la banda derecha, la bola picó de Gilles, señores. Tienen dos vueltas a segunda Gutiérrez, dos por una el partido al frente de los gigantes. Usted ve... Mateo oportuno una vez más en el clutch de Kelvin Gutiérrez, van reservas. El banco de los dominicanos. No había forma de hacerle algo ahí, muy lejos del jardinero Adolfo, que estaba atrás y ya Tati lo vio todo con Ronnie. Porque deja el peligro en tercera y segunda, tal como lo encontró Rutia. Con un nado, los gigantes ya toman la ventaja, dos carreras por una Jansen. Hace el trabajo Kelvin, un hombre clave en esa alineación desde que entró.